¡Antonese! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 6 de julio, San Fermín ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de abril, 6 de julio, 7 de julio, San Fermín ¡Antonese! ¡Viva San Fermín! 6 de julio, San Fermín 6 de julio, San Fermín